¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista de Senado Noticias. En esta oportunidad estamos junto al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. ¿Cómo estás, Mario? Hola, un gusto conversar con ustedes aquí a su disposición. Mario, bueno, primero preguntarte, hemos visto varias historias, bueno, algunas de ellas por las redes sociales, en que hay profesores que algunos incluso, pese a que no hayan tenido experiencia anteriormente haciendo clases por esta vía de Zoom, a distancia, vía telemática, se la han arreglado para poder hacerlo. Quería preguntarte si hay un diagnóstico de cómo ha sido para los profesores trabajar bajo esta modalidad, si es que algunos continúan haciéndolo. ¿Cómo has visto tú todas estas historias que también reflejan, no es cierto, mucha vocación? Sí, bueno, efectivamente todo este asunto de la pandemia y la suspensión del funcionamiento de los colegios nos pilló a todos de sorpresa, obviamente. Estoy diciendo algo obvio, pero importante tenerlo en cuenta. Y obviamente tampoco fue algo querido, algo deseado. Nadie quiere estar en esta situación de confinamiento, que los colegios no funcionen. Pero dentro de este contexto de emergencia, que yo lo denomino emergencia educativa, que ojo, yo creo que es inédito en la historia de Chile, una situación donde por largos meses los colegios no pudieran funcionar. Ni en momentos muy álgidos de nuestra historia, como el 73, u otros momentos, terremotos, o situaciones así graves y críticas, se llegó a la suspensión de clases durante semanas, suspensión en los colegios. Por lo tanto, es una situación absolutamente inédita, nunca ocurrida, o por lo menos en la historia reciente. Entonces, obviamente podemos hablar de una emergencia educativa junto con la emergencia sanitaria. Y la verdad es que para mis colegas, aunque ha sido muy difícil, yo creo que ha sido muy notable la capacidad de adaptación y la capacidad de respuesta a esto. Y hay ejemplos extraordinarios. Profesores de 65 años que nunca, como mucho manejaban el WhatsApp y el correo electrónico, que hoy día hacen clases por Zoom, suben video, rehacen presentaciones, interactúan audiovisualmente con subestudiantes, y que lo hicieron en semanas, se reinventaron, esa es la palabra, para poder hacerlo. Y también los otros ejemplos de compromiso social notable, con aquellos colegas que subestudiantes no tienen conectividad. Y o recorren las casas para entregarles guía, o los van a visitar, o los llaman por teléfono y le hacen la clase por teléfono, media hora, 45 minutos al teléfono, haciéndole la clase al estudiante, que no se ha podido conectar. El cómo ha mejorado la comunicación con los apoderados, que ha sido también bien notable, nosotros, por esta cosa de este sistema educacional de mercado, que nosotros hemos sido muy críticos de eso, se había, durante mucho tiempo se había establecido una relación muy clientelar. Los apoderados sintiéndose clientes que les otorgaban un servicio, y por lo tanto actuando desde ahí, desde esa lógica, y generando por lo tanto un distanciamiento, una pérdida del sentido de comunidad escolar. Yo creo que eso se ha recuperado también muy fuertemente en este tiempo, y ha habido mucho más contacto, comunicación, revalorización del rol docente, diría yo, como un fuerte, porque además se ha visto el compromiso de mis colegas, o sea, aquí nadie ha abandonado a sus estudiantes, a pesar de que incluso contractualmente un profesor podría decir, bueno, yo, mi lugar de trabajo es el colegio, si está cerrado, no tengo obligación de trabajar, pero nadie ha dicho eso. Todos se han comprometido con la situación que hay, no se ha abandonado a los estudiantes, a pesar de las muchísimas dificultades de todo esto, tampoco hay que romantizarlo, porque obviamente es una situación compleja, difícil, con muchos problemas, pero ahí se ha dado la mejor respuesta posible dentro de este contexto de emergencia. Yo creo que ha sido bien notable de mis colegas esa capacidad de reinventarse y ese compromiso, además. Qué interesante que se retome esto de la comunidad escolar, seguramente con los padres teniendo que estar encima, y teniendo comunicación, y viendo justamente el esfuerzo de los profesores ha ayudado, ¿no es cierto?, a recuperar algo que, como ellos no están presentes en la aula, seguramente no todos lo notan del todo, pero es algo evidente. Qué bueno que ese sea el lado bonito de esto, pero también tiene otra cara. No sé si también, a partir del tema económico, de que a lo mejor algunos sostenedores se han visto acomplejados por un tema económico, también puede ser en el caso de los colegios particulares o en el sector público, con la reducción a lo mejor de beneficios, suspensiones de contrato, no sé si también tienen algún diagnóstico al respecto, porque claro, también algunos no han tenido que dejar de pagar su mensualidad. Sí, bueno, el sector más crítico en ese sentido ha sido el sector particular pagado. El 7% de la matrícula se ubica en ese segmento, el sector particular pagado, que son colegios cuyo ingreso es 100% la mensualidad que pagan las familias. Y ahí ha habido problemas, morosidad, y algunos sostenedores o dueños de colegios, algunos genuinamente han entrado en una situación de crisis económica, otros se han aprovechado. No son tantos, pero hay casos, y por supuesto eso es bien cuestionable, no corresponde, digamos, legalmente hay un contrato, ese contrato debe respetarse, y han habido algunos problemas puntuales, pero no es la gran mayoría. En cuanto al sector particular subvencionado y municipal, ellos han seguido recibiendo la subvención, no ha tenido merma, se les siguió entregando una subvención en base a la asistencia de los primeros días de marzo, por lo tanto, en casi todos los casos reciben la subvención normal, digamos, sin merma, y por lo tanto no ha habido gran cantidad de problemas de reducción de sueldo o cosas por el estilo. Donde ha habido algunos, nosotros hemos abordado eso con acciones legales, en algunos casos intentos que tuvieron algunos sostenedores de rebajar sueldo o no respetar contratos, no lo han podido hacer, han tenido que revertirlo, porque no es legal, el contrato no se puede modificar unilateralmente, y salvo aplicar la ley de protección al empleo, que es un eufemismo en realidad, pero es una suerte de cesantía disfrazada, ¿no es cierto?, se usa el fondo cesantía, pero que no corresponde aplicar en este caso porque el trabajo ha seguido realizándose. La ley de protección del empleo suspende la relación laboral, por lo tanto el trabajador no tiene obligación de seguir laborando para el empleador, y en el caso de educación se ha seguido trabajando, desde casa, mucho trabajo además, más allá de lo que establece el contrato incluso, en cantidad de horas, y por lo tanto no procede la suspensión del pago y aplicar la ley de protección del empleo, así que en general, la gran mayoría de los colegios ha seguido pagando los sueldos, eso es lo real. Mario, preguntarte, ¿cuál es la postura más bien del colegio de profesores respecto a la continuidad del año escolar? ¿Qué debiese ocurrir? Bueno, nosotros creemos que el contexto sanitario del país, la realidad sanitaria del país, no hace de ninguna manera posible volver en un corto plazo, ya estamos en septiembre, y por lo tanto queda muy poco del año escolar, y difícilmente en el transcurso de este año esas condiciones van a estar a nuestro parecer, primero porque el país sigue en índices altos de contagio y de fallecimientos por COVID, ha bajado en relación al PIB, pero sigue siendo alto, seguimos estando entre los países con más alta tasa de contagio por millón de habitantes y más alta tasa de fallecidos por millón de habitantes, entre los diez más altos del mundo, por lo tanto es claro que la pandemia de ninguna manera está controlada sanitariamente, incluso venía la baja y en los últimos días ha tenido nuevamente un alza, y a medida que se van liberando comunas de la cuarentena, sin duda alguna eso va a generar un, no es rebrote la palabra correcta porque nunca el brote se ha ido, pero sí una vuelta a una tasa al alza, y los colegios son lugares de alto riesgo, eso está más que evidenciado en numerosos estudios, investigaciones, hay un informe, una investigación que hizo, un estudio recopilatorio que hizo la académica de la Universidad de Valparaíso, Catalina González, nosotros hemos citado muchos estudios porque nos ha parecido muy serio, recopiló las investigaciones serias en el mundo respecto al retorno a clases, funcionamiento de los colegios, etc., y la verdad es que es bastante contundente el resultado que arroja que es de alto riesgo, es de alto riesgo, los niños son vectores, para peor o para bien de los niños, muchos de ellos son vectores asintomáticos, pero por lo mismo muy peligroso porque puede no conocerse que el niño está contagiado, y seguir contagiando a otros compañeros, seguir contagiando a los que van cerca de él en el transporte, y luego en la casa, y recién después de varios días de haber contagiado, descubrirse que el niño tenía, era portador del virus, los colegios tampoco están preparados en términos sanitarios ni de infraestructura, muchos sostenidores han dicho no tenemos presupuesto para implementar las medidas, tampoco el ministerio ha dispuesto un presupuesto especial, por lo tanto, sintetizando todo esto dicho, nosotros parece que en el corto plazo no hay condiciones para el retorno a clases, y creemos que lo más lógico sería que el ministerio asumiera aquello en vez de seguir presionando, que está en una persistente presión por forzar un retorno a clases, más bien determinar que este año 2020 se continúa con la modalidad de distancia, reforzar ese trabajo a distancia, ahí hay pendiente el ayudar a las familias que no tienen conectividad, y que tienen hijos en edad escolar, eso debiera a nuestro entender el ministerio hacer un esfuerzo especial por apoyo a esas familias, para darles conectividad, conexión a internet, entregarles dispositivos, notebook o tablet, dispositivos que les permita a sus estudiantes seguir y conectarse, y asumir que el año va a terminar así, y preparar un 2021 con tiempo, en donde se pudiera pensar en un retorno a clases presenciales en los colegios, obviamente con todas las medidas sanitarias, si es que aún no está la vacuna, pero ahora, este año nos parece que no es viable hacerlo. Claro, aún quedan algunos meses para reforzar esa gestión, ¿no es cierto?, telemática para las clases, como lo señalas tú, para que en el fondo este 2020 no sea perdido, y se reivindique todo el esfuerzo que se ha hecho, también de parte de los profesores, de los padres, de las familias, para poder continuar con el aprendizaje. Mario, también quería preguntarte por un proyecto que está en el Senado, relacionado con la evaluación docente, o la suspensión, más bien de ella, entiendo que también han habido solicitudes, que desde el Colegio de Profesores han prestado cierto apoyo, para que esto se pueda realizar, pero también se busca dar certeza jurídica a través de esta ley. Sí, sí, efectivamente, mira, por ahí se ha escuchado mucho decir que el gobierno siempre llega tarde, llega algunas semanas tarde en las decisiones que va tomando, pero eso en educación yo diría que llega meses tarde en las decisiones que va tomando. Y me explico, esta semana el proyecto se tenía que votar, o resolver las indicaciones, y el gobierno pidió postergar una semana más, porque, según lo que comunicó a los senadores, que yo he conversado con ellos, los senadores de la Comisión de Educación, el gobierno se habría ya ganado a dar patrocinio al proyecto para suspender CIMSE y evaluación docente. Eso nosotros lo pedimos en abril. En abril se ha venido pidiendo que, en este contexto anormal, todo lo que hemos descrito durante esta entrevista de una condición totalmente alterada del sistema escolar, es bastante absurdo, y no tiene ningún sentido que se quiera insistir en realizar el CIMSE y la evaluación docente. El CIMSE lo habían señalado que iba a hacerse de carácter solo muestral y no censal, como es habitualmente, pero igual lo iban a hacer, y la evaluación docente hasta ahora no la han suspendido. Digamos, nosotros apelamos al causal de fuerza mayor, no me imagino yo qué causal más fuerza mayor que la que tenemos hoy día puede haber, en donde está todo absolutamente alterado y anormal, por lo tanto en casi todos lados está acusando esa causal de fuerza mayor, pero ahora, cuando es tan evidente la necesidad de suspender y cuando hay puertas de aprobarse en el Senado, porque es inminente su aprobación, se aprobó ya en general por una amplísima mayoría, por lo tanto la ley iba de todas maneras y el gobierno ahora parece con que sí ya se allana. Meses tarde, meses tarde, en abril podría haber dado esa señal, podría haber dicho suspendemos, era de sentido común elemental, la suspensión, pero ahora, recién en septiembre, se viene a allanar a que esto pueda efectivamente suspenderse. Yo espero que el lunes, que se quedó la sesión próxima para votar indicaciones, el gobierno llegue con indicaciones que vayan en esa línea, y por lo tanto esto quede oficialmente suspendido, eso esperamos nosotros. Claro, que se resuelva ese tema. Mario, también quería preguntarte por una, entiendo, postura, decisión que ha tomado el Colegio de Profesores, entiendo que había una asamblea, donde también se ha fijado una posición de cara al plebiscito del 25 de octubre, donde también los liceos sirven como locales de votación. Sí, nosotros tenemos resuelto desde enero, cuando el plebiscito originalmente iba a ser en abril, una resolución de nuestra Asamblea Nacional, y esa resolución está plenamente vigente, la Asamblea Nacional es nuestro órgano máximo de decisión, y ahí se señaló por amplísima mayoría, trabajar por el apruebo, el rechazo no tuvo propuesta, nadie de la Asamblea Nacional propuso la opción rechazo, hubo dos propuestas en la Asamblea, no participar del plebiscito por un cuestionamiento al acuerdo del 15 de noviembre, por ser cupular, no considerar los movimientos sociales, en fin, por una crítica, y participar del plebiscito, trabajando por el apruebo, pero sin perder esa postura crítica respecto a lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre, y respecto a lo que se ofrecen las opciones de convención mixta y convención constitucional. Nosotros seguimos bregando, y seguimos, no hemos renunciado a la demanda de una Asamblea Constituyente, soberana, ciudadana, autónoma, no prefijada en su funcionamiento, sino que, para nosotros una Asamblea Constituyente soberana es aquella que se autodefine su manera de funcionamiento, y no algo prefijado, porque entonces le resta soberanía, ciertamente, y la soberanía esencial, a nuestro entender, el pic de expresión de soberanía popular, y por lo tanto democracia, en un sistema democrático, es la Asamblea Constituyente, por lo tanto nosotros no hemos renunciado a eso, y en tanto, eso significa que vamos a trabajar por el apruebo, muy decidido, estamos ya trabajando por el apruebo, porque creemos que tiene que expresarse esta voluntad popular de un cambio profundo en nuestra institucionalidad, pero no renunciando a seguir levantando la propuesta de una Asamblea Constituyente, y pensamos que si hay un resultado muy contundente en favor del apruebo, hay un espacio en donde esa demanda y esa exigencia de Asamblea Constituyente puede hacer que mejore sustantivamente la profundidad democrática de lo que está ofreciendo hoy día la clase política de la ciudadanía. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, te agradecemos por haber conversado junto a TV Senado, todos estos temas tan relevantes por estos días, y es bueno, ¿no es cierto?, saber que los profesores están siempre a disposición, y lo han estado en esta pandemia, pese a que las condiciones han cambiado, pero se ha hecho el esfuerzo por mantener el aprendizaje algo tan importante para los alumnos, ¿no es cierto?, que están en esta época muchos encerrados, pero de igual forma tratando de mantener sus clases. Así que te agradecemos, Mario, por todos los temas que hemos conversado durante esta entrevista. Un gran gusto, Julio, siempre a vuestra disposición para responder sus inquietudes, preguntas, y por supuesto TV Senado, que juega un papel importante en difundir todo el acontecer nacional. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien, hasta pronto. Chao.